El día que dejaron sin palabras a la chilindrina en una pelea. El primer amargo momento ocurrió entre dos figuras infantiles muy queridas en Latinoamérica. Todo comenzó cuando la conductora Verónica Castro le preguntó al personaje de la chili si le gustaba el amigo de todos los niños. La comediante no podía dar crédito de lo que estaba escuchando y solo atinó a mirar desconcertada a la conductora y al tío Gamboín. Sin embargo, esto no fue lo único. Chabelo volvió a remeter, pero esta vez contra toda la vecindad del Chavo del Ocho, en plena entrevista. El momento quedó para la historia como una de las entrevistas donde Javier López Chabelo sacó a relucir su verdadera personalidad.